Estoy hablando del temor, algo que todos experimentamos en diferentes momentos en nuestra vida. Algunas personas tienen mucho temor, otras tal vez no tanto, pero mientras estemos vivos siempre habrá momentos cuando el temor nos visite y el temor es del diablo. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino que nos ha dado un espíritu de poder, amor y una mente sana. Y lo único que pienso que de veras derrota al temor es la fe. Cuando el temor llega, eso no significa que no podemos hacer lo que queremos que debemos hacer o lo que queremos hacer. Simplemente significa que ese temor nos está tratando de prevenir el hacerlo. Pero aún no puede hacer aunque y mientras sienta miedo. Y ese es el título del mensaje que predico mucho y el nuevo libro que he escrito llamado Hágalo con Miedo. Puede hacer las cosas aún teniendo miedo. Tengo una amiga que tenía miedo de volar en avión y su esposo viaja todo el tiempo por su trabajo. Y sus hijos estaban grandes y no vivían en casa y ella podría haber ido a tantos viajes con él y pudieron haber añadido días personales, vacaciones. Pero ella rehusaba ir a no ser que manejaran y a veces daban unos viajes largos. Digo, 20 horas manejando solo para que ella pudiera ir. Así que ella oyó mi mensaje, Hágalo con Miedo, y en algún momento decidió que justo eso era lo que iba a hacer. Lo iba a hacer con miedo. Y ella compartió conmigo que las primeras veces que se subió al avión, ella sintió que iba a vomitar. Estaba nerviosa, es que no sabía si iba a aguantar. Era como un ataque de pánico. Pero siguió luchando y diciendo, no, yo voy a hacer esto aún si lo tengo que hacer con miedo. Y sabe que ahora, ella no tiene miedo a volar en avión y acompaña a su esposo todo el tiempo y pasa en un tiempo maravilloso. No deje que el temor le robe la vida. No deje que el temor robe sus relaciones personales. No deje que el temor le robe su gozo. Dios quiere que tenga una vida buena. Pero una cosa es segura. Usted tiene un enemigo, su nombre es Satanás o el diablo, y él no quiere que usted disfrute su vida. Él quiere que tenga miedo todo el tiempo. Algunas veces cuando tenemos más miedo es cuando esperamos que Dios haga algo en nuestras vidas. Quizás oró en cuanto a eso. Y se llenó de fe y estaba seguro que Dios iba a darle la victoria, aunque no sabía qué hacer. Pero ha pasado mucho tiempo desde que haya orado así. Así que la duda se mete. Las mentiras de Satanás vienen regularmente. Esto no va a pasar, no va a pasar. Es que no hay forma de saber todo lo que uno puede oír. Dios está enojado, no va a hacer esto por ti. Tu fe no es fuerte. Pablo le escribió a Timoteo y le dijo, tienes que pelear la buena batalla de fe. Y sí peleamos, pero es una pelea diferente. Que el tipo de peleas que la gente tiene, lo natural. Levantamos el escudo de la fe, que es una de las partes de la armadura que Dios nos ha dado. Es armadura espiritual de la que habla Efesios 6. Y decimos, no importa cómo me sienta, no importa cuánto tiempo haya pasado, yo creo a Dios. ¿Sabe? Yo no le puedo decir porque algunas cosas toma más tiempo que otras. A veces yo hago una oración y Dios responde en un día o dos. Y en otras ocasiones he orado y para el tiempo en que Dios contesta, se me olvidó que oré. Y Él me lo recuerda. ¿Te acuerdas allá cuando hiciste esa oración? Yo no sé, solo Dios conoce el tiempo. Y pienso que si quiere tener paz y disfrutar su vida, tiene que creer que el tiempo de Dios es perfecto para usted. El salmista dijo, mis tiempos están en tus manos. Y una de las cosas por las que pasamos todo el tiempo es que tenemos esta pregunta frecuentemente. ¿Cuándo, Dios, cuándo? ¿Cuándo, Dios, cuándo? ¿Cuándo vamos a llegar? Y sabe, para ser honesta, esa es parte de la etapa de bebé del cristianismo. Si recuerda, si tiene hijos, cuando eran pequeños, si van de viaje, decían, ya llegamos, ya llegamos. ¿Cuándo vamos a llegar? ¿Cuándo vamos a llegar? Y Dios prefiere oír de nosotros. Señor, sé que tú vas a moverte en el momento exacto para mí. Y sabe, solo porque aún no ha visto manifestada la victoria que Dios tiene, no significa que Él no esté obrando. Así que una de las cosas que he aprendido a decir cuando la duda llega es, Dios sí está obrando. En vez de decir, ¿acaso no estás haciendo algo? ¿Por qué no estás haciendo algo? No diga eso, porque Dios siempre está trabajando a favor suyo. Diga, Dios sí está obrando. ¿Sabe? Dios nos da nuestros deseos. Él nos da sueños y esperanza para nuestra vida. Pero Él esconde el tiempo exacto cuando estas cosas se manifestarán. Y Él lo reserva en su sabiduría. ¿Por qué Dios retiene información de nosotros en cuanto al tiempo? Bueno, primeramente, a veces si supiéramos el tiempo que tendríamos que esperar, nos rendiríamos antes de empezar. Y si supiéramos lo que tendríamos que pasar mientras esperamos, quizás nos daríamos por vencidos antes de empezar. Y personalmente creo que a Dios le gusta un poco de misterio. Pienso que nos hace bien el no saberlo todo. Una de mis categorías de películas favoritas son las de misterio. Amo eso. El verlas, estar en suspenso y esperar a ver cuándo va a pasar. Y esperar a ver qué va a pasar. Quién lo hizo, cualquiera que sea el caso. Y pienso que el misterio nos proporciona algo de emoción. Digo, siempre pensamos que amaríamos saber el futuro, pero realmente sí. ¿Realmente quiere saber todo lo que le va a pasar el resto de su vida? ¿Y exactamente cuándo? Yo no pienso que sí. Porque primeramente, si supiera todas las cosas buenas, no estaría tan emocionado al recibirlas. Y si supiera las cosas más difíciles, estaría asustado todo el tiempo. Y la cosa es que cuando sabe las cosas de antemano, las está viendo sin la gracia de Dios. Bueno, cuando llegue el tiempo. Para que algo en realidad pase, con lo que sí tenga que lidiar o pasar, entonces allí tendría la gracia y la fe para hacerlo. Dios nunca nos deja sin la ayuda que necesitamos para hacer cualquier cosa que debemos hacer. Y le puedo contar que todos esperamos. Usted no es el único que espera. Todos esperamos. Es parte de nuestra prueba de fe. Crearlo o no, está creciendo espiritualmente mientras espera, especialmente si aprende a aprender bien. ¿Sabe? La paciencia no es la habilidad de esperar, sino cómo nos comportamos al esperar. ¿Verdad? Alguien tiene que aferrarse a eso hoy. La paciencia no es solo esperar. Si Dios dice que va a esperar, entonces espere. Pero, ¿puede esperar de la forma correcta? ¿O puede esperar de una forma que lo haga miserable? Así que el esperar no es solo estar por ahí sentado esperando que pase algo, o la paciencia no es solo esperar que algo pase, sino que una persona paciente sabe cómo comportarse mientras espera. Así que una de las cosas que debemos hacer al esperar es seguir diciendo, Dios, confío en ti. Yo creo que tu plan para mi vida es bueno y creo que tu tiempo en mi vida es perfecto. Moisés esperó 40 años para que Dios le usara para traer liberación a su pueblo. Dios le habló a él y él se adelantó y trató de ayudar al pueblo antes de su debido tiempo y terminó metiéndose en un problema y siendo acusado de cosas. Ahora sí, él huyó, se fue de Egipto, vivió en el desierto por 40 años y entonces Dios lo llamó a hacer lo que él había puesto en su corazón a hacer hacían 40 años atrás. Recuerden, él huyó. Nadie le dijo que huyera, pero él huyó. Él huyó al desierto. ¿Sabe que la palabra temor no significa estremecerse, temblar o estar nervioso? La palabra temor significa huir de o salir corriendo. Y cuando Dios dice en su palabra, no teman porque estoy con ustedes, lo que en realidad dice es, el temor va a llegar, pero cuando lo sientan, no salgan corriendo. Estén firmes y vean la salvación que el Señor obrará a favor de ustedes hoy. Me pregunto cuántas oportunidades Dios ha puesto frente a usted para hacer grandes cosas. Y aún así tuvo miedo de lo desconocido. Así que se quedó en lo que piensa que es la zona segura. Pero luego, si mira su vida, piensa así. Ha sido aburrida, sin aventura, no hay emoción. Bueno, ¿sabe qué? Es su culpa, porque si usted no va a dar el paso para entrar a las cosas que Dios le ha llamado, entonces nunca va a experimentar la vida que Él tiene para usted. Yo siempre digo, dé el paso y descúbralo. Muchas veces la gente no sabe lo que Dios quiere que haga. Bueno, no sé lo que Dios quiere que haga con mi vida. Pues, cuando yo entré en una relación seria con el Señor en los años 70, Dios había tocado mi vida. Me había llenado con el poder del Espíritu Santo y llevaba de cristiana mucho tiempo, pero ahora era una cristiana en fuego. Miren, yo quería servir a Dios, pero yo no sabía lo que Él quería que yo hiciera. Yo no sabía en ese tiempo en particular que era para enseñar la palabra. Y les digo lo que sí hice, cualquier oportunidad que llegaba a mí, yo daba el paso y probaba. Una de las primeras cosas que hice como un ministerio para Dios fue salir con un grupo de personas de mi iglesia a los sábados o en la mañana al centro de St. Louis, que es la ciudad donde yo vivo, y repartíamos tratados. Para ser honesta, no tenía el llamado para el evangelismo en la calle. Fue duro hacerlo, pero era una oportunidad de hacer algo, así que tomé el paso para hacerlo. Una de las próximas cosas que hice fue tratar de trabajar en la guardería. Pidieron que gente ayudara el domingo a la mañana, y eso duró como dos semanas. Yo y los niños sabíamos que yo no era llamada para trabajar ahí. Pero la primera vez que traté de enseñar, oh sí, había encontrado mi lugar. ¿Sabe? Tiene que encontrar su lugar. Tiene que encontrar el lugar donde encaja, el lugar que encaje dentro de usted, donde usted cabe, donde está cómodo. Dios no lo va a llamar a hacer algo donde tenga que totalmente ser miserable todo el tiempo mientras lo hace. Así que le digo, dé un paso, descubra lo que Dios quiere que haga. Usted se sorprenderá de ver lo que es capaz de hacer si solo diera el paso para encontrar lo que Dios puede hacer a través de usted. Usted nunca se dará cuenta si está en lo correcto si no está dispuesto a equivocarse. ¿Verdad? Quiero que alguien lo oiga. Usted nunca se dará cuenta si está en lo correcto si no está dispuesto a equivocarse. Y no será el fin del mundo si da un paso y trata de hacer algo que siente que quiere hacer o que Dios quiere que haga. Y no funciona y tendrá que dar un paso atrás y decir, pues, me equivoqué. Pero por lo menos es algo que puedes remover de la lista y decir, ahora sé que eso no es lo que se supone que haga. Y creo que hay personas que me ven ahora que en realidad necesitan oír lo que estoy diciendo porque no están contentos con sus vidas, pero es porque no están dando pasos de fe. No tienen aventura porque viven con demasiado temor. Su nueva actitud hacia la vida debe ser, yo no temeré. No dije que no van a sentir temor, pero no se van a someter al miedo porque Dios está con ustedes. José esperó 14 años. Dios le dio un sueño y mire, de ahí todo se fue a pique. ¿Acaso has sentido que Dios le ha hablado y entonces hay un problema tras otro, tras otro? Bueno, yo he tenido esa experiencia y también José. Él tuvo un sueño y lo compartió con sus hermanos y lo envidiaron. Así que salieron de cacería con él y terminaron vendiéndolo a unos traficantes de esclavos. Y mataron a un animal, mancharon de sangre su ropa y llevaron la túnica a su padre y le dijeron que un animal lo había matado. Bueno, terminó en Egipto y a donde sea que iba José, Dios le daba a favor. Amo la forma que la Biblia lo dice que los hermanos de José lo odiaron y lo odiaron más y más. Pero Dios estaba con él. Dios estaba con él. ¿Lo ven? No importa quién está en su contra. Y no importa quién le diga que usted no es capaz y que no puede y que nunca podrá hacerlo. Si Dios está con usted, usted puede hacer todo lo que Dios le pida que haga. Es tiempo que usted viva una vida más valiente. Es tiempo de dar un paso y descubrir todo lo que es capaz de hacer. Abraham es pero 20 años después de Dios darle la promesa de que tendría un hijo. Y si quieren ver a alguien que tenía motivo para dudar y no creer lo que Dios había dicho, ese era Abraham y Sara, porque ella era mayor y no tenía la edad para tener hijos. Él casi era de 100 años y para ese entonces ya no podía engendrar un hijo. Sin embargo, Dios dijo, yo voy a darle su propio hijo. Y la Biblia dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado a él por justicia. ¿Quiere estar bien con Dios? Crea. El estar bien con Dios no se trata de hacer todo bien. Se trata de creer en el que él envió. Juan 6, del 27 al 28, nos da una maravillosa explicación de esto cuando los discípulos dijeron, ¿qué debemos hacer para hacer las obras de Dios? ¿Qué debemos hacer para agradar a Dios? Y la respuesta fue, esta es la obra que Dios requiere de ustedes, que crean en aquel que él ha enviado. Así que Abraham tenía una situación imposible. Pero aunque las cosas son imposibles con el hombre, todas las cosas son posibles con Dios. Pero él esperó. Veinte años esperó. Y eso es mucho tiempo para resistir al temor. Pero él creyó a Dios y le fue contado por justicia. Déjeme decirlo de nuevo, ¿quiere estar bien con Dios? Confía en Él. Créale a Él. Siempre crea que Dios está de su lado y Él tiene un buen plan para su vida. Y aun cuando peque y se equivoque, crea que cuando ora y pide perdón, Dios le perdonará y removerá su pecado tan lejos como el este está del oeste. A veces puedo enseñar un mensaje de la fe y después me encuentro dudando después si mi mensaje de fe estaba correcto. Así que todos tenemos que tomar decisiones todo el tiempo de quedarnos en fe. Sabes, recibí el llamado de Dios para hacer lo que hago ahora en febrero del 76. Y si puede hacer cuenta, sabe que fue hace mucho tiempo, 45 años, 46 años atrás, algo así. Y yo comencé de una forma bien pequeña, no desprecien el día de pequeños comienzos. Por cinco años enseñé un estudio bíblico en mi casa con 25 personas, cinco años. Y había dejado un trabajo de tiempo completo donde ganaba buen dinero para estudiar, prepararme, para poder enseñar, porque no había ido al colegio bíblico, no tenía la educación, no sabía cómo hacerlo. Pero Dios me aseguró que él sí y que si daba un paso de fe, él lo haría funcionar. Él lo hizo. Y por cinco años llegaron las personas y luego sentí que Dios quería que rindiera eso. Así que yo lo rendí y de hecho pensé que oía a Dios decir, rinde eso ahora y hago algo nuevo. Y yo pensé seguramente la cosa nueva iba a ser que yo iba a ir al mundo ahora, que mi sueño iba a ser realizado y que le iba a enseñar a grandes cantidades de personas y tener reuniones grandes, viajar y hacer todo eso. Bueno, lo próximo que pasó fue que por un año yo no hice absolutamente nada. Fue como que Dios me colocó en un estante y dijo, vamos a ver lo que crees durante un año. Y saben, yo no tenía la menor idea de lo que pasaba, pero ahora veo atrás y puedo ver lo que Dios hizo en mí en ese año fue algo que él tenía que hacer antes de que me promoviera a otro nivel. Porque yo tenía unos problemas con el compararme con otros y Dios tuvo que darme la confianza para poder ser quien soy antes de que me dejara entrar al ministerio que tenía para mí. Él no quería que entrara al ministerio y tratara de copiar a otros. Él quería que lo siguiera a él. Entonces, lo próximo que hice fue que trabajé en una iglesia por cinco años bajo el liderazgo de otro. Y eso no, siempre fue fácil porque no podía hacer lo que yo quería hacer. Tuve que someterme bajo la autoridad. Y digo a menudo que uno no está listo para estar en autoridad hasta que sabe cómo someterse a la autoridad. Así que trabajé cinco años ahí. Un buen trabajo. Tenía una reunión de mujeres y llegaban 400, 500 personas cada semana. Pude predicar mucho cuando el pastor salía de viaje, enseñé en el colegio bíblico. Tenía muchos amigos. Fue un buen trabajo. Y luego Dios dijo, bueno, terminé aquí y ahora me tocaba ir al norte, sur, este y oeste. Pero el único problema era que nadie me conocía ni norte, sur, ni este ni oeste. Y pensé, ¿y a dónde voy a ir? Ay, Dios mío. Cuando me fui, yo estaba tan emocionada por dentro y tan asustada por fuera. ¿Se ha sentido así? Mire, tiene que seguir lo que está por dentro. Esa paz que Dios le da por dentro y lo que sabe que es correcto por dentro. Eso haga. No es lo que su carne le está diciendo que haga. Y sí, yo tenía mucho miedo y tomó mucho tiempo para comenzar a predicar en lugares. Y comenzamos visitando estaciones de radio y lugares donde podíamos manejar porque no podíamos pagar por los vuelos. Y no le contaré toda la historia, pero ha sido una jornada larga y fue una jornada de fe. Y sabe, hoy en día a veces me gustaría solo sentarme con algunas personas y contarles toda la historia porque las personas piensan, ¿verdad? Que deberían tener dinero y tener esto y tener del otro y mucho más. Y yo pienso que es solo fe. Oiga esto. Alguien le dijo a la madre Teresa antes de ella ir a la India porque no tenía nada. Ella dijo, tengo tres centavos y adiós y es lo que necesito. Ella fue allá e hizo una tremenda, tremenda obra. ¿Sabe? No vea lo que no tiene. Vea el hecho de que tiene a Dios. Ponga su fe en Él. Y deje que su fe venza esos temores. Así que ahora aquí estoy. Todos estos años después. Haciendo lo que Dios me llamó a hacer hace 46 años atrás. Y llevo haciéndolo 20 años. Pero no pasó de repente. Dios me llevó por una larga y dura ruta. Aunque había un lugar que estaba más cerca. Dios, cuando sacó a los israelitas de Egipto, la Biblia dice en Éxodo 13, 17, cuando Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba más cerca. Porque Dios dijo, para que el pueblo no cambie de parecer cuando vea la guerra y retorne a Egipto. Ahora, eso es muy importante. Porque lo que tiene que entender es que a veces cuando Dios lo lleva por el largo y duro camino, en realidad es una educación para lo que va a estar haciendo un poco después. Tiene que ir a la escuela del Espíritu Santo antes de poder salir a hacer lo que sea que Dios le ha llamado a hacer. Así que Dios les había dicho que los iba a llevar a la tierra prometida. Y que ellos tendrían que entrar y poseerla. Bueno, eso suena, ay, como que vamos a entrar y ahí está, es nuestro. Pero me asombré cuando estudié la palabra poseer, al encontrar que significa desposeer a los habitantes actuales. Y fue por eso que Él dijo que los llevaría por el camino largo y duro porque no estaban listos para la guerra. Iban a tener que tomar la tierra. Dios se las había dado, pero iban a tener que tomarla. Y Dios ha preparado todo ya. Una vida maravillosa para usted, pero tiene que ir y tomarla. No puede sentarse y esperar que todo le caiga del cielo. Tiene que oír la palabra de Dios que viene a usted en su corazón y asegurarse que compagine con las Escrituras y ahí dar el paso de fe y hacer lo que sea que cree que Dios le ha pedido que haga. Y Él nunca le dejará ni le abandonará. Mire, Dios los entrenó mientras estaban en ese desierto. Y todo fue difícil, tuvieron que depender de Dios para todo, en todo. No tenían comida ni agua. Y pasaron muchos años en donde Dios les envió comida llamada maná cada día. No podían ni juntar un poco y ahorrarlo para después. Solo juntar lo suficiente para un día. Excepto cuando llegaba el sábado, porque no podían trabajar el sábado, tenían que juntar para dos días el día anterior. Y si se pone a pensar en estas cosas, imagínese lo difícil que hubiera sido. Porque ellos jamás hubieran pensado, ¿y si Dios no envía nada mañana? Porque si reunían más de lo que necesitaban para ese día, se podría y apestaba. Y yo pienso que hay personas que tienen vidas apestosas porque no están dispuestas a seguir el liderazgo de Dios. Y siempre están tratando de proveer para sí mismos.